Se efectuó en octubre. Tenía entonces el partido 198 agrupaciones, más las juventudes socialistas. 63 delegados representaron unas 150 entidades. Los cuneros no pasaron de 18. A este congreso asistieron dos representantes del Partido Socialista portugués, y uno del francés, Renaudel. Van der Velde del Partido Obrero Belga estuvo por aquellos días en Madrid, hablando en el Ateneo y en la Casa del Pueblo, mas no pudo asistir al congreso. La solemnidad, el momento, el número de representaciones, la calidad de estas, los asuntos puestos a debate, hacen de este congreso el más importante de cuantos se efectuaron. Entre los representantes estaban Jaime Vera, Verdes Montenegro, Fabra Rivas, Recasens, Núñez Arenas, y hasta el viejo internacional de Málaga Rafael Salinas. Tres representantes más hubo que merecen unas líneas. Daniel Anguiano, Ferroviario entonces, que es la encarnación del espíritu de sacrificio y de la fe ardiente en el ideal. Indalecio Prieto, que ya se había revelado en Vizcaya como hombre resuelto, lleno de iniciativas y seguro de sí mismo. Oscar Pérez Solís, que poco antes dejara la carrera militar por estimarla incompatible con sus ideas, trocando una posición segura y un porvenir brillante, por las incertidumbres y los agobios. Los asuntos más importantes del orden del día eran si se debía o no mantener la conjunción, la revisión de los programas mínimo y municipal y la redacción de un programa de reivindicaciones agrarias. Contra la permanencia de la conjunción se presentaron dos proposiciones, firmadas por Quejido, Pérez Solís, García Cortés, y Largo Caballero. Porque no se rompiera presentaron otra Prieto, y Pérez Agua. Fue largo y empeñado el debate, y al cabo se votó en favor de la conjunción. Las comisiones correspondientes formularon dictamen acerca de los programas general, municipal y agrario, y se combinó en que los tres necesitaban estudio reposado, por lo cual se discutirían en el siguiente congreso. Además, el programa agrario sería examinado por una comisión compuesta de representantes directos de cada una de las regiones agronómicas de España, que se reunirían en Madrid. He aquí los proyectos a que se alude. Programa general. Se modifica el mínimo o transitorio, quedando como sigue. Medidas políticas. Libertad de la prensa. Derecho de manifestación, de petición, de reunión y de asociación. Derecho de coligación. Seguridad individual. Inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. Reforma electoral. a. Sufragio universal para ambos sexos, a los 21 años y con sólo 6 meses de vecindad. b. Representación. Proporcional. c. Derecho de iniciativa y referéndum. Retribución de todos los cargos selectivos. Supresión del Senado. Iden de las diputaciones provinciales. Supresión de los ejércitos permanentes y armamento general del pueblo. Prohibición de ocupar cargos civiles y electivos a los militares. Supresión del presupuesto del clero y confiscación de todos sus bienes. Justicia gratuita. Jurado para toda clase de delitos. Abolición de la pena de muerte. Revisión del Código de Justicia Militar, circunscribiendo la jurisdicción de guerra a los delitos militares cometidos por militares. Igualdad civil para los individuos de uno y otro sexo. Iden de, los hijos legítimos e ilegítimos. Ley del divorcio. Responsabilidad criminal de los patronos en los accidentes del trabajo, cuando sean debidos a incumplimiento de los reglamentos del trabajo. Supresión del juramento para toda clase de actos. Enseñanza gratuita y laica en todos sus grados. Medidas económicas. Jornada legal de 8 horas de trabajo para los adultos. Prohibición del trabajo de los menores de 14 años y reducción de la jornada de trabajo a 6 horas para los de 14 a 18 años. Descanso de un día por semana. Salario mínimo legal. Salario igual para los obreros de uno y otro sexo. Prohibición del trabajo de las mujeres en las labores que les sean nocivas, física o moralmente. Inspección del trabajo con intervención de las sociedades obreras, mediante delegados retribuidos por el Estado. Establecimiento de un sistema de seguros contra los accidentes del trabajo, enfermedades, invalidez, vejez y paro forzoso. Leyes relativas a la higiene y seguridad en el trabajo. Leyes de protección a la infancia. Reglamentación del trabajo de las prisiones. Abolición del trabajo a domicilio. Reforma de las leyes de inquilinato y desahucio. Casas baratas para obreros. Medidas financieras. Abolición de todos los impuestos indirectos. Impuesto progresivo sobre las rentas y beneficios mayores de 3.000 pesetas. Tributación de las tierras y solares, no por lo que producen, sino por lo que deben producir. Abolición de la deuda pública. Política arancelaria en el sentido del libre cambio. Nacionalización de las minas, aguas minerales, arsenales y medios de transporte. Todas y cada una de las medidas enumeradas representan conquistas parciales, paliativos no más, que nos vayan capacitando para realizar nuestro objetivo fundamental. La posesión del poder político y la conversión de la propiedad en colectiva o común. Programa municipal. Salario mínimo y jornada máxima de 8 horas para los obreros y empleados del municipio. Abolición de los impuestos indirectos. Impuesto sobre el aumento de valor debido a la urbanización. Abolición de las subvenciones de carácter religioso. Elección de alcalde por los concejales. Autonomía municipal. Lavaderos y baños públicos gratuitos. Cantinas escolares. Proporcionar trajes a los niños que asistan a las escuelas municipales. Creación de parques escolares y protección a las colonias escolares. Asistencia médica y servicio farmacéutico gratuitos. Albergue y alimentación a obreros transeúntes. Casas para ancianos e inválidos. Casas de maternidad para los hijos de las obreras durante las horas de trabajo. Creación de bolsas de trabajo. Municipalización de servicios. Programa agrario. Declaración de principios. El verdadero objeto de la industria es elaborar los productos que el hombre necesita para satisfacer sus necesidades, por lo cual la dirección, la administración y la responsabilidad toda de la producción deben hallarse en manos de la sociedad, organizada en régimen colectivista o comunista. Siendo la tierra el gran laboratorio donde se produce todo lo que el hombre necesita para vivir, la tierra debe ser considerada como propiedad pública. El trabajo y la riqueza producidos valiéndose de la tierra y del capital poseídos por la colectividad deben distribuirse equitativamente entre todos los ciudadanos. Para conseguir estos objetos, los trabajadores deben afiliarse al Partido Socialista, el cual se propone adueñarse del poder político y valerse del mismo para socializar, convertir en propiedad colectiva o común, los medios de producción, distribución y cambio. De la pequeña propiedad. La propiedad privada es antisocial o contraria a los intereses de la sociedad en cuanto sirve de instrumento para que unos exploten el trabajo de otros, creando por un lado el salario y por otro la ganancia. En este sentido, la tierra cultivada por su propietario o por la familia del mismo no puede considerarse como instrumento de explotación, por lo cual la expropiación de la propiedad privada que preconiza el Partido Socialista no reza con la de los pequeños propietarios. Estos quedarían siempre en completa libertad, o de seguir poseyendo y cultivando sus tierras, o de verterlas al patrimonio común, solución está que la práctica probará ser la más conveniente, para beneficiarse, como los demás ciudadanos, de las ventajas que a todos brindará una sociedad transformada en una verdadera democracia social. Aspiraciones mínimas. Para mejorar la situación en que actualmente se hallan los obreros del campo, y para facilitar la implantación de los principios que preconiza el Partido Socialista, éste defiende las siguientes reformas, Primero. Revisión del derecho de propiedad. Segundo. Formación de un catastro. Tercero. Nacionalización de los bosques y repoblación forestal, según métodos científicos. Cuarto. Reconstitución y desarrollo de los bienes comunales. Quinto. Construcción de canales y pantanos, fomento de la navegación fluvial y aprovechamiento de los saltos de agua. Sexto. Reorganización de los sindicatos agrícolas. A. Nombramiento de delegados en número igual, por los propietarios, los arrendatarios y los obreros. b. Intervención del Instituto de Reformas Sociales en los litigios individuales o colectivos entre los propietarios, los arrendatarios y los obreros agrícolas. c. Fijación de un salario mínimo por el Parlamento, a propuesta de los sindicatos agrícolas. 7º. Reglamentación de los contratos de arrendamiento. a. Fijación de la tasa de arriendo por los comités de arbitraje o por los sindicatos agrícolas, b. Indemnización al arrendatario saliente por las mejoras introducidas en la propiedad, c. Participación del propietario en las pérdidas sufridas por el arrendatario. 8º. Seguro por las provincias y el Estado contra las enfermedades de las plantas, epizootías, mildew, tangenrock, etc., contra las inundaciones, el granizo, las heladas y demás calamidades que sufre la agricultura. 9º. Organización por el Estado de una enseñanza agrícola integral y gratuita, creando o desarrollando campos de experimentación, granjas modelo, estaciones enológicas y laboratorios agrícolas. 10º. Distribución de los bienes comunales a colectividades obreras que se comprometan a no ocupar asalariados. 11º. Supresión de los pedados de caza. 12º. Protección eficaz por medio de leyes, de enseñanza en las escuelas primarias y de la propaganda oral y escrita de los pájaros útiles a la agricultura. 13º. Participación pecuniaría del Estado en la creación de cooperativas agrícolas. a. Para la compra de semillas y abonos, b. Para la compra y explotación en común de máquinas agrícolas, c. Para la venta de productos, d. Para la explotación colectiva de las tierras. 14. Organización del crédito agrícola. 15. Impuesto progresivo por extensión y tiempo a las tierras de cultivo y a las de pastos que sus propietarios o arrendatarios destinen al recreo o al lujo. 16º. Redención de los foros y subforos gallegos, asturianos y leoneses. 17º. Extensión a los obreros del campo de las leyes protectoras del trabajo. 18º. Supresión de toda clase de monopolios y privilegios que se opongan al desarrollo de la industria agrícola. 19º. Prohibición de efectuar embargos en las épocas de cementera y recolección. El ganado, los aperos de labranza, las casas de labor y las semillas no podrán, en ningún caso, estar sujetos a embargo. 20º. Anulación de toda clase de contratos verbales. 21º. Otro acuerdo interesante fue convertir en diario el socialista, y otro votar, en principio la huelga general de los obreros al servicio del ejército y la armada, incluso de guerra. 21º. Se eligió a Iglesias presidente del Comité Nacional, completándose este en Madrid del modo siguiente. 22º. Juan Ortiz, maestro laico, y P. Cervera, tipógrafo, vocales.